le preguntaron el día de hoy al más infame de todos los merolicos del mundo sobre esta mega caravana que está cruzando el país y pues lo minimiza una vez más porque dice que son que ya no son los ocho mil o diez mil de los que se hablaban que ya son mil quinientos mil quinientos nada más y después el mismo cae en cuenta que se separan en grupos que unos se van por un lado otros se van por otro lado y que obviamente esa gente sigue en el país y que su intención es llegar a eeuu y que obviamente también van a eso no lo va a decir nunca pero van a estar siendo acosados perseguidos molestados por las organizaciones criminales pero también por las corporaciones de seguridad de méxico es una barbaridad lo que pasa con estos sucesos de migración por nuestro país y pues el día de ayer en la reunión seguramente lópez le bajó el cielo y las estrellas a los gringos y les prometió mil cosas entre ellas lo que es un hecho endurecer la política de contención en la frontera sur así es que prepárense porque vamos a ver muchas más violaciones a derechos humanos en la frontera sur que va a estar todavía más militarizada escuchen lo que dijo el anélido de la presidencia adicionalmente hay también un asunto político por esta temporada de elecciones en estados unidos se alienta la migración se desinforma hay también los traficantes de personas quienes se dedican a eso y que organizan caravanas para llegar a estados unidos muchas veces pues no informando adecuadamente a la gente y tenemos que seguir nosotros cuidando a los migrantes evitando que corran peligro evitando los riesgos y todo de todo eso se habló el día de en el caso de esta caravana ya se han ido quedando en el sureste porque hablas de ocho mil no el informe de hoy si el informe de hoy que a ver si nos los dan a conocer el informe creo que ya es de mil quinientos mil quinientos lo que voy hace un momento me informaron a ver si tenemos ahí el el dato mil quinientos ochenta y dos claro que se dividen y muchos continúan por su cuenta ya y y y y y y y Gracias por ver el video.